Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal, está bien, vamos a trolear un poco Hemos estado hablando yo, bueno, yo porque miren los audios Miren lo que puso Me destruyó una partida Está en Free Fire Vamos a joder, porque ya hay eso Hola ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Salve, salve, salve Quisiera que... pero yo soy un poli, no voy a parar Dios Dios Yo estoy manejando comida de una forma Dios Oed, 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 Salude, Oed, Oed, Salude Yo estoy... Yo estoy... ¿A quién vamos a joder con mi amor? ¿Contaste, Oed? Si me cuelgas Porque voy a seguir Soy mi máquina De este Salude, salude Salude, me salude Salude Lo acabo de trolearme Porque yo soy un máquina Y esto está grabado Y va a ir para mi canal Chao Dios mío, se lo creyó con patatas Chao